¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Aquí Vegetta777! En un nuevo video de ApocalipsisMinecraft Yo estoy aquí con Willy ¿Qué tal compañero? No te vas a creer el sueño que he tenido Uy, ¿Qué me estás diciendo? ¿Que has tenido un sueño con carteros mágicos, ladrones y setas alegres? De todo eso y mucho más ¿Por qué te está aquí BakiBandy? ¿BakiBandy? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no iba a estar Willy? No sé, porque nunca me la esperaba tan alegre Es más, espérate que igual tiene una sorpresa ¡Oh! ¿Una niña? ¿Era tuya o era mía? ¿Era mía? ¿Porque te acuerdas que...? ¡Era mía, era mía! ¿En serio? No lo sé ¡Felicidad! ¿Es tuya, no? Es mía, es mía ¡No, no! ¡Que felicidad es mía! ¿Qué dices? ¡Que es mía! ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ponla Es mía, dice, felicidad ¿Y esta la llamé yo, felicidad? No, 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 felicidad es un nombre muy mío, Willy Que no, Vegetta Willy, tírala, tírala al suelo Mira, te doy... Willy, que felicidad es mía, que felicidad es mía Es la que se comió, pero como tiraste lo de la sangre, se perdió Y ahora vuelve a estar, dámela, dámela Es que la gente no sabe que después del sueño que tuvimos, volvimos un día antes del último que hicimos Así que bueno, Willy, dame la niña Que es mía, yo creo que es mía, eh Tírala ¿La vamos a guardar? Willy, no la guardamos en ningún lado, que es mi niña Vegetta Vamos a guardarla Se va a dar a Trotuman ¿Qué vas a dar? Vale, vas a dar a Trotuman No, 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 Trotuman no, Willy, 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 tú, tú ¿Por qué? ¿Qué? Que no la puedo coger si... Pues igual le tengo que enchufar a Trotuman Vale Ya está, ya está, ya está Toma Vale, madre, mi viejo Porra, mi viejo Te has dado a los gatos por siempre Ok, vale Es que es mi niña Pero si lo ves, que pone que yo soy el padre ¿Dónde? Que no, que... Si es que es mía Que pone parent, you Pues ya está De toda la vida, soy yo Que no, que no, que soy yo A ver, a ver el que me pone a mí Que ya está, ya está, es mía y punto, Willy Vale, felicidad, además que es el típico nombre mío Que sí, que es mi nombre, que leche Que esto se ha puesto yo a la niña Bueno, al final Sí, la llamé yo, la llamé yo así Mi familia está enfadada Porque has puesto aquí tu cagada Vale, el caso Que después del sueño que tuvimos Si os fijáis Ya volvemos a tener a nuestra familia Tal y como estaban Y aquí Willy tiene a su niña estrella ¿Y dónde está la otra? Eh, la tienes en tu brazo No, la de los Stark Ah, aria Stark está aquí arriba Madre mía, le podías haber puesto ese nombre Cuidado, ¿dónde vas? Ah, vale, vale, vas a subir por aquí Bueno, hemos tenido que... Bueno, creo que no hemos tenido Sino que los aldeanos Cuidado, Willy Se han ido de fiesta Básicamente porque teníamos mucho lag Y parece ser que eso era lo que lo provocaba Y, oh, 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 oh Madre mía, Willy Algodón de azúcar Está hecha toda una señorita ya, eh Sí, 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 qué hojazo Es que tiene mis ojos Sí, 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 tiene tus ojos Bueno, el caso Después del capítulo anterior Que fue una especie de especial En el día de hoy vamos a continuar Con las cosas que teníamos previstas Y una de ellas Que lo dejamos en el último capítulo Era hacer una especie de orbes ¿Te acuerdas, Willy? No estabas hablando de... Las orbes, sí Esas orbes nos permiten Supuestamente Transformar lo que sería una calavera normal En una calavera del Wither Y con ello tendríamos tres Y podríamos invocar al Wither En el día de hoy Si todo sale según lo previsto Y si no, pues no El caso, tenemos aquí el diamante este ¿Vale? Y si juntamos todo esto En teoría Se supone que será algo grande Esto por aquí Esto por acá Y... No sé qué me falta Vale, le he liado Esto por aquí Esto por acá Y el ojo Parecía sencillo, eh, pero... No, no, no Willy, 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 Willy La magia nunca lo ve, ¿qué? Nada, nada Que se me ha tirado la pinza Y que he tirado esto Vale, un momento Esto por aquí Esto por acá Y atento Que pongo esto Y lo tengo Madre del amor hermoso Y ahora ponemos este Pa! Y con este Meto yo la calavera No sé si tengo que llenarlo todo de sangre Ahora lo veremos No hay más sangre, eh Sí, 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 pero creo que va a funcionar Mira, 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 mira A ver si funciona esto Y esto evidentemente nos quitaría muchos episodios Mira, mira, mira si funciona, Willy Madre mía Compañero Que funciona Que funciona Con esto podríamos tener todas las... ¿Qué hace? No hay No hay más Arturo Arturo Arturo, 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 tranquilo Vale, vale, y Arturo... Oye, y Arturo, dónde está Arturo, pues no sé, pero Arturo está aquí Vale, con esto ya podemos conseguir las tres calaveras Ahora, ¿tenemos arena de alma o no? ¿Arena de alma? ¿Para que lo preguntas? ¿Sí? No tiene ni idea Vale, otra de las cosas que necesitamos son dos calaveras más Y tenemos varias opciones No, no, por favor, la dama adelante O sea, con lana y la pila azul Sí, con la pila azul Uno de la pila azul y uno de lana marrón ¿Eso para qué? Eso para hacer una cabeza y después se hace cabeza de zombie Y después... ¡Oh, que se puede hacer calaveras de esas normales! Claro, aquí tienes uno de lana marrón Y pillo uno de la pila azul ¿Qué me estás contando, Chen? Aquí tengo la pila azul ¿Eh? Aquí antes había la pila azul ¿Dónde hay la pila azul y ahora? Creo que lo usamos... Para el ese de la pila azul Pues roba, ¿con lo que importa? Exacto, allá vamos Ok, ¿tenemos más lana de esta o esta es la única que hay? Eh, hay otro justo Vale, 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 ni he hecho aposta, macho Esto por aquí... Esta temporada está saliendo a pedir de boca Tengo nueve de la pila azul y... Que si lo junto con esto dice que sale una calavera especi... ¡Oh, una cabeza normal! Y para la cabeza normal transformar... ¿De qué precisa vegetar? Eh, tienes que meterlo en el mismo sitio de las calaveras Anda, chaval Se hace una de zombie, de la de zombie se hace una de esqueleto y de la de esqueleto se hace una de Wither Madre mía, niño... Nada, las gafas del sabio Esto es otro nivel ya de... Eh, avances en nuestro... Uh, y mientras se hace todo Podemos ir a por la arena de alma Si es que no la tenemos, que tampoco he mirado Vale, subo... Pero creo que no hay, eh Y además es que necesitamos sangre Vale, perfecto Ahí te he visto Uy, ¿dónde estoy yendo? Siempre tengo la manía de subir por aquí Y esto no es el sitio ¡Uh! ¡Fua! A veces me sorprendo a mí mismo Con las caídas Artugo le ha cambiado la cara ¡Oh, mira, Willy! Tenemos la calavera de Wither Hay cuatro... Ah, no, no hay No hay, eh No hay, vale Meto la cabeza normal Y ya se comienza a transformar Madre mía A ver, esto lo quiero ver yo ¿Se convierte en una de zombie? Pues no lo sé Ahí va, ahí va Poco a poco, poco a poco Cuando eso La de zombie y la de esqueleto Ostras, pero en verdad Se necesita un montón de sangre Creo yo, ¿no? Pues sí, es que no tenemos sangre Y esto va a ser muy laborioso A no ser... Mira, mira, mira Vamos a hacer una cosa Espérate, espérate De esta se hace ahora la... ¿Tienes la de zombie ya o no? No, no Ah, pues de esa se pasa una de zombie creo Sí Y de la de zombie a la de esqueleto Y de la de esqueleto a la de Wither Efectivamente Es que es un proceso largo Entonces, tengo una idea A ver qué te parece Tú te quedas aquí Vale, tú vas a por sangre, ¿no? No, 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 no No voy a por sangre Y a por arena de alma Pero también voy a por sangre Voy a por calavera de esqueleto ¿Dónde? En la casa del conde Eh... Es que hay calavera de esqueleto Oh, mira, una de zombie La de zombie la metemos aquí Perfecto Ahora, ahora vuelvo, Willy Yo que tú iría al Nether A por arena de alma Que la necesitamos sí o sí Y de paso Es decir, según sabes el Nether Está ahí enfrente La arena de alma Y después matas un par de enemigos Llenas eso de sangre Y venimos Y esto ya estará Vale, vale Pero ya voy yo, ¿eh? Tú quédate ahí Para que no perdamos tiempo Atento, Willy Que ahora vengo como un héroe Y... Igual después de aparecer en el Nether Consigo encontrar una dungeon Donde justo haya una... ¿Cómo se dice esto? ¿Cabeza de sangre? Es... ¿Cabeza de esqueleto? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Una señora aquí? ¿Hay pájaros en el Nether? Sí, porque son los pájaros Que cantan por las mañanas Y te despiertan Entonces son... Los carga el diablo Y se han ido al Nether Ajá Hay que ir bajando, ¿no? Hombre, sí Siguieron escaleras Y enfrente está la arena, creo yo Estoy siguiendo las escaleras, ¿eh? Te hago caso, compañero Confío en ti Vale, eso sigue a lo suyo, ¿eh? Vale, vale Confío en ti al cien por cien Bueno, entre comillas Vale, pero lo que te decía Que esta temporada Está siguiendo la leche del cordero, ¿eh, macho? Llevamos cien episodios Sin habernos dado cuenta ¿Sabes lo que son cien? Es decir... Sí, sí, sí Uno, dos, cero Como la seta de ayer Son... Eh... Tienen que... ¿Qué? Vale Son... Tres, casi cuatro meses ¿Cuatro meses ya? Parece que fue ayer Madre mía Y la siguiente temporada Igual la grabamos otra vez juntos Porque si no No sería vocalista Y Minecraft Vale, 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 vale Eh, eh Y tenemos que aprovechar también Para decirle a la gente Que muchas gracias Por el apoyo Carmaladiense Carmaladiense También Y muchas... También Que muchas gracias Por seguirnos En la cuenta de De Wigetta De Wigetta Que ahí estamos anunciando cosas La mar de curiosas Y más que están por venir Te lo digo yo a ti Yeah Bueno Eh... Creo que me voy a volver directamente para casa Porque aquí no veo ninguna cosa de estas ¿No hay arena de alma? No Sí, sí, sí Arena de alma, sí Ah, pero mata enemigos Que necesitamos sangre No, no, no Pero... A la vuelta Willy Me he despistado ¿Cómo te has despistado? Vale, vale, vale Y ya me he encontrado Tranquilo, compañero Es que... El Nether es muy caótico, macho Cuando te descuidas Uff La lías Vale Me voy de vuelta a casa, eh Esto es como la vuelta al cole Voy para allá ¿Cuántas tienes de Wither? ¿De Wither? Cero ¿No hemos hecho antes una de Wither? Ah, sí, sí, sí Tengo una de Wither Falta otra Estaba sudando, macho Vale, aquí tenemos una que es excreto Y está a punto de pasar a Wither Vale Y anda, la otra cabeza la tengo yo Ahí ha sido fallo mío, eh Pero tranquilo Que en un momento salgo Te hago TP Oye, tío Uff, chaval Qué forma de avanzar Me está sudando la espalda Unos niveles, ¿sabes? Que flipas A lo mejor tendrías que pillarte un ventilador De esos que no... Que no hacen ruido No, no Si tengo uno Escuchas el ventilador que tengo yo ¿A que no? No lo escuchas No lo escuchas, chaval Mucho, pero significa que todos nos estaban tirando Hay unos que te los pones delante de la cara Sí, pero cuestan 300 euros esos ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Por eso tienes a alguien que te abanique, macho Claro, exacto Es decir, a eso cojo, te llamo Y vienes aquí a abanicarme Sí, claro, claro Vale Oye, que te ganas 300 euros por abanicarme, chaval Es decir O sea, el avión ahí enlatado Vale, vale, vale Estoy aquí, Willy Y ahora Antes de hacerme TP hacia allá Voy a intentar jugármela Y encontrar una dungeon donde haya un palo Con una cabeza de esqueleto encima Madre mía, no pidas tú ni nada No, 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 amigo mío Con fe se mueven montañas ¿Sabes? Pues a ver si mueves... ¿El qué? Vale Vale, que necesito una calavera Ostras Una cabeza más Y no te vas a creer lo que acabo de encontrar Mira, si encuentras una calavera me voy Wee, he encontrado tres ¿El Wither? Normale, normale Pues ven aquí Una, dos Y tres Un cementer Eh, amigo mío Con fe... Pero te vas, ¿no? Porque has dicho que te ibas Hasta que no lo veo no lo creo Pues tranquilo que no te lo crees, macho Es decir, no te miento Había un cementerio al lado de... Che Ahora no me dirás Que hombre con fe no vale por dos Y aquí no acaba la cosa Quito la puerta esta Uy, todavía sigue habiendo un pelín de la G Vale Y me hago tepe, compañero Allá... Uy Me cago en todo, tío, que hay otro cofre ahí Willy Eh, compañero Aquí viene, eh Atento Una, dos Y tres ¿Y esto? Esto... ¿Qué? Ah, no sé No te veo, eh Vale, vale Ahora, ahora Estoy aquí ¿Has visto las tres calaveras que he puesto? Las he visto Bueno, pues nada Continúo hasta el episodio Muy bien, Willy Oye, si es lo que hay Es lo que hay, compañero Es decir Tú has dicho Si encuentras una calavera Ahí vuelves Bueno, es verdad Que no has dicho Que no fueses a volver Claro Vale Y justo ha llegado a tiempo Que ya tenemos la de Wither Madre Casualidad Yo iría buscando Donde lo queremos Spawmear, eh Sí, ahora Mientras se mete esta Buscamos Tío, tengo que Cortarme otra vez la barba ¿Sabes que el otro día Fui, Willy Al peluquero? Pero le dije Córtame también la barba Y yo digo Bueno, me cobrará Pues dos eurillos más Tal Eh Diez euros Es que tu barba No es cualquier barba No, no, no Pero es que Para lo que hizo También me lo hago yo Chaval Si yo todos los días Me corto los pelos De la barba Para dejarla ahí bien cuidadita Pero, eh El tío Va, toma Diez euros del pelo Para los cuatro pelos que tengo Y diez euros de la barba Pues veinte euritos Que se llevó aquí el amigo Eh, pero nada comparado Con los ángeles, eh Los setenta Los setenta dólares Que nos toparon Vamos Eso me voy a acordar toda la vida Vamos a buscar Dónde invocarlo Vamos por aquí Yo iría al nether A alguna dimensión Y si vamos donde Erebus Subimos el sueño ayer Podría ser una muy buena idea Donde el cancerbero Pero antes Yo haría pociones De regeneración Con las lágrimas Que tenemos arriba Exacto, exacto Y además la vas a hacer tú Vale, aquí estamos Subimos Vale, mientras las haces Yo voy a hacer lo siguiente Voy a ir directamente A lo que sería El Erebus Y voy a dejar todo colgado Uy, colgado Colocado Colgado de qué? Vale, vale, vale Estamos aquí Los pajaritos cantan Las nubes se levantan Que sí, que no Que venga, Vegetto Achupé, achupé Sentadito me quedé Vale, vale, vale Parece que tengo que luchar Contra un mago Uy, chaval Que me han quitado la espada Madre mía Este sabe lo que se hace, eh, Willy Se ha hecho un... Y qué curioso Que estoy luchando Contra calaveras, eh Hmm Casualidad No, no, que hoy el día Va de calaveras Vale, atento Le damos Ya está Vale, Willy Eh... Yo creo que la mejor zona Uh Hay geysers Vale, la mejor zona Para invocar al Wither Va a ser En una en la cual No pueda salir Hombre, claro Vale Pues esa zona Sin duda está aquí Entonces Una Dola Tela Catola Vale Voy para allá Ya está todo colocado Oh, espérate 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 No me acuerdo muy bien Cómo era lo de esto Era una especie de T Pero sin ser tan grande, ¿no? Era una T, sí De cuatro bloques Y esto aquí Y esto aquí Y solo nos falta Una calavera Y con ello Porque igual la gente dice ¿Para qué quieres matar al Wither? Bueno Además de nuestra Superación personal También También Para conseguir la estrella del Wither Y con ello Hacer Ya Hay crafteos distintos en esta serie, ¿eh? ¿O sí? Vale Hay crafteos distintos por un lado Y por otro lado Bueno E igual invocamos más Wither más adelante Creo que te iba a decir que necesitamos varios Wither Pues una de las funciones sería intentar tener una pirámide Por ejemplo, de generación Bueno Yo creo que seguramente encontraremos algo Uy, ¿o no? Baby, baby Uy, Willy Madre mía ¿Estás hoy fino filipino? Sí, sí, sí Cuando le ha dado por echarme Pues me ha echado ¿Es envidia o...? Sí, sí ¿Sí es envidia? Sí Qué envidioso eres, ¿no? Vale Esto por aquí Perfecto Ok, Willy Pues oye Que yo ya estoy listo para el combate Así como lo oyes Pues yo estoy aquí entrando ¿Sabes lo que me ha ocurrido? ¿El qué? Hacer pociones Tengo pociones de fuerza de un minuto y medio Que son la leche Claro, son de dos, ¿no? ¿Cómo? De dos de potencia, digo Ah, sí, fui, fuerza dos Vale, vale, vale Pues yo, esperando a que entres Llevamos las pociones Llevo a mi hija Uh ¿Deberíamos generar a mi niña antes o más tarde? Yo la generaría No sabría decirte La verdad Claro, lo dices por el pillamiento, ¿verdad? Que está muy cercano ahora Uy, uy, uy Ponla, mira Genérala antes Para que así tengas un motivo más fuerte Por el que volver Ah, mira Ahí te Uy, a veces te pones de un sentimental Vale Oh, mira Uy, estás aquí Mira, mira, mira Salto a la piscina Ostras Y si tengo a mi niña Sácalo aquí Sácalo aquí Sácalo aquí Sácalo aquí Que se quede con Aria Vale, es verdad Va a ser como La que la cuida Atento A cómo me sale la niña, ¿eh? Uy Creo que esta Al final era mi hija, ¿eh? Pues pa' ti No, porque dice que su padre es Vegeta Ada, pa' ti Yo la quiero igual O sea que mi hija no era tan fea No Es distinta Es un poco simplona A ver Es que Pero cuando crezca Lo importante es que luego Felicidad Pues trae la alegría La tuya, ¿qué trae? La mía La mía pues trae Las estrellas Por favor La noche, chaval Es que esto es otra cosa Porque dices a la niña Madre mía ¿Cómo estás? Y dice Ay, muy feliz Y se enamora cualquier hombre, chaval Vale, Willy Yo estoy listo Ay Necesito como agua Estoy listo Para ir al combate Coge pociones Pociones Una de estas Otra de absorción Toma Vale Una de fuerza Otra de cuerpo ignífugo No, ignífugo ese no Pues está bien, me lo tomo Vale Entonces Tengo la de fuerza La de cuerpo ignífugo Y la de absorción Efectivamente Y la de generación Una de generación Vale, Willy Voy a meterme todas, ¿eh? Ah, ya va Estoy listo, ¿eh? Pues vamos Vente ¡Uh! Madre mía Oye Estoy superándome Con las caídas Erebus Erebus Esto es Erebus Erebus Tú Tú veías lo de Esto es Halloween Vale Comemos Comemos otra Uy, este no es el sitio Que yo decía Pero bueno Sí, sí Pero es el mejor sitio Porque de ahí no escapa Bueno Tú piensa que si no empieza a volar Y hacer locura Si no queremos eso Escapeta Vale, Willy Atento Tiene que ver la poción Dale, 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 dale Tiene que ver un rato Tiene que ver un rato ¡Uh! ¡Uh! ¿Ya se puede dar? No, no, no Está generándose Uy, pues está un poco ¿No? ¿Va a ir miniatura? Miniatura ¡Uy, chaval! Vamos Vamos, vamos Miniatura Ahí estamos Tira calabaza Tira calabaza ¿Cómo que tira? ¡Ostras! ¡Es verdad! ¡He tirado la espada! ¡He tirado la espada, Willy! ¡Metele, metele! ¡Oh, que me he... ¡Metele, me he... ¡Metele, me he... No le he dado ni un toque, Willy! ¡Enchupa, enchupa, enchupa! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! Vale El último toque se lo doy yo Vale, Willy Muero, muero No mueras, no mueras, no mueras no mueras. ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mírame a los ojos! Vegetta, muero. ¡Mírame a los ojos, Willy! Toma mi alma. Tengo que golpearte. ¡Golpea, golpeame! Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está, ya estoy bien. Uy, uy, uy. Uy, uy. Aguanta, compañero. Vale, vale, vale. Sobreíbo, sobreíbo, sobreíbo. Vale, vale, vale. ¿Qué se puede craftear con la estrella del Wither? Pues, la pregunta es, ¿qué no se puede craftear? Porque tenemos desde un faro hasta una espada Doll King Summoner... No, flipas. Esa es, esa es. Esta espada tiene pinta de ser un pepino. ¿Sabes que eso de Doll King Summoner es un jefe? ¿Me lo dices? ¿O me lo cuentas? Te lo digo. Igual... No, no, pero es una espada. Es una espada que creo que invocas algo con eso. ¿La crafteamos en vez de la pirámide? No sé. A ver... Yo la craftearía... También podemos... Sí. Pues eso, crafteala si quieres. Y no lo usamos. Pone esta en... en... Work in progress. Lo de whip ese. Pero eso debería ser... Pues que no he estado en la versión final. Que puede haber algún fallo. Fallo Willy. Que posibil... A ver, a ver compañero. Vale, sacala, sacala. ¿Tenemos oro o si no? La saco, la saco. Vamos. Vamos abajo el pantalón. Vale. Eh... Tenemos oro. Sin bloques de oro de sobra ahí. Pues... Ya prácticamente... Está hecha. Bloques de oro y que más... Y diamantes. Que también tenemos, chaval. Vale, 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 vale. Vale. Willy. Uno... Dos... Tres... Y cuatro. ¿Nos la... Gastamos esto en esto? Yo la haría... Hecha. Dol... A ver, déjame ver si es la que yo pensaba que era. Te la dejo pero fuera de este sitio. Porque no sé... Porque me da que vas a dar clic derecho y te vas a cargar todo el almacén. O algo. ¿Qué hice? Solo quiero verla. Vale, vale, vale. Vale, la ves... Pero aquí. Lejos de casa. Ahí. Obsérvala. Si te fijas... Es que no se coge normal... No se coge normal, ¿a que no? Ostras, es verdad. Se coge... Oh... A ver, golpeame. Si, si, si. Esto es para... Esto es para spawmear... Es decir, para generar... Un jefe. ¿Y si golpeo? ¿Golpeo? Si golpea, golpea. A ver, qué daño te hago. Ven, ven, ven. Como si tuvieses un huevo. ¿Seguro? Que si, que si. Normal. Mira, dame. Clic derecho. Si quieres dar clic derecho, dale clic derecho. Nunca haría eso, Willy. Pero me estoy alejando un poco. Otro. Atentos al pillamiento. Uuuh. ¿Qué? Huele, 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 huele. Uy, uy, uy. Ultimate... ¿Dónde está? Uy, 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 uy. Creo que se ha quedado el pozo. Míralo, míralo, míralo. Oh, chaval. Lo tenemos en la masa. Lo tenemos ahí encerrado y si le tiramos cualquier cosa... Mira, 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 mira Vale, hacemos una cosa, prepara el TP, Gulli Prepara el TP Que todavía estoy chetado Vale, TPame ya Cuando me digas, eh, le he prechado Si, 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 le he prechado Uff, no, no, espera, aguanta, aguanta, aguanta No sé qué está pasando aquí ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dónde está, tío? Se supone... Yo he escuchado un... Se ha teletransportado, creo, ¿no? Si, se teletransportado, pero ¿a dónde, la pregunta? A ver Uy... Tenemos una niña por aquí que nos va a reventar a todos los aldeanos Uy, 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 uy No, 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 esto es algo... ¡Ey, Willy, ahí está! ¿Dónde? ¡Ostras, Willy, que me mata! ¿Pero dónde está? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Enfrente de mí! ¡Uh! ¿Por qué tengo tan poca vida? Pues porque hace mucho daño Ostras, tengo una idea, tengo una idea con el arco, Willy A ver, déjame, que voy yo, ¿eh? ¿Dónde está? Ahí, ahí, le estoy metiendo, le estoy metiendo, enfrente de mí Es una niña, es una niña Madre mía, cómo está pillando, ¿no? Vale, 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 vale Ah, es que viene me ataca ¡Ah, a mí solo, a mí solo! No, tampoco Enchúfala, enchúfala ¡Oh, Willy! ¡Un toque, que me mata, que me mata! No, 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 que no te quiere atacar ¡Solo quiere jugar! ¿Cómo? Sí, Criterence y la maestra Sí, tu tía, chaval, la maestra Chaval, cómo me está muriendo Uy, pero si se lo quería jugar, ¿no? Pues parece que te está metiendo ahí Sí, esto es como los perros, que como te muerden un ojo Vale, tranquilo, Willy Sí, muchas gracias, la vegeta Vale, vale, vale Le estoy metiendo ahora Le metiendo, le metiendo Vale, vale, le tengo del agua Vale, vale, Willy, este es mío, este es mío Chaval, me lo enchufo ahora Te lo meriendas, te lo meriendas Me lo meriendo, me lo meriendo, dios, chaval, hoy estoy con hambre Vamos Tío más feo, tío más feo Ostras, chaval, que me enchufa, que me enchufa, que me enchufa Atento No, 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 este le aguanto, chaval, aquí Con mi magia, le destrozo la vida Uff, pa' atrás Pa' atrás Tranquilo, Willy Ya le queda poco, ya le queda poco, eh Me lo estoy merendando, me lo estoy merendando Ahí, enchúfale tú también Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Vale, le gusta, le gusta, le gusta el caramelo Uh, vamos, caramelo Vamos, necesito comer un poquito Que se me acerca muy deprisa Ahí, 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 quítamelo, muy bien, Willy, muy bien Si tienes que donde la estoy dando, fliparía Vamos Uy, chaval, que feo yo he tenido ahí Vamos Vale, le queda poquito Atento, mi magia Vamos Está pillando No No, chaval Uh, que me estás dando a mí, Willy Ah, vale, vale Ya decía yo, que raro Me cago en, chaval Me estabas acercando a él Me voy a cagar en ti, chaval ¿Qué ha dado, qué ha dado? Nada Bueno, bueno, bueno Qué utilidad, ¿no? La que le hemos dado Espera, espera, espera Aquí estoy viendo Hmm 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 Aquí, sí, sí Bueno, pues a casa, ¿no? Sí No, digo, estoy viendo aquí experiencia Igual es que ha saltado A un bote muy grande el... No, no, eso es de un pez que he matado yo Hmm Bueno, bueno Qué, qué locura Oye, pero está bien empleada la estrella de Wither, ¿no? Porque... Si, si no Nos hubiese matado la curiosidad Sí, eso sí que es verdad, ¿eh? Esto Es como Como La típica Astilla Que se te clava En la uña No Sí La tienes ahí clavada Y hasta que no te la quitas Está todo el día ahí Molestando Bueno, Willy Pues nada, oye Ahí Casi, casi, ¿no? Casi lo conseguimos Un nuevo episodio Donde hemos hecho grandes A ver Hemos matado a los jefes Hemos matado a los jefes, o sea Hemos matado a los jefes Sí, sí, pero bueno Y grandes avances Porque ahora ya podemos Y he encontrado Tres calaveras Más otra que podemos hacer Bueno, dos calaveras Más otra que podemos hacer La tercera para invocar de nuevo al Wither Y ya sí que sí Podemos usar Si quieres Al Wither Para... Para la pirámide En tu episodio Y nos queda el dragón Nos queda... Bueno, 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 bueno Todavía Hay mucha salsa por delante Y muchas patatas Sosas Sabes Entonces necesitamos la salsa Para echar a las patatas Bueno, en fin Aquí dejamos el episodio de hoy El próximo día continuamos Un besazo, un saludo Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao, chao Adiós Uchol